Muy buenas a todos y bienvenidos a el resumen de esta tercera etapa de la Vuelta al Vidasoa en su 42 edición. Una Vidasoa y Tzulia que partiría ayer en las calles de Orio para finalizar también en Orio tras pasar por los puertos puntuables de Etumeta, Meagas y el Alto de Haya. Os recordamos la clasificación general del día de ayer que estaba en primer lugar Giori Filosi, el doble ganador de etapa en esta Vuelta al Vidasoa, seguido del Oichetut a 7 segundos, junto con un grupo de 8 corredores que están a 7 segundos, entre los que están Lestido, Kazmarek, González, Calderón, Van Brueck-Oven, Amezqueta, Reguero y luego a 19 segundos tenemos a Pablo Reguero. Daban la salida a las 2 y media de la tarde en una etapa que tendría por delante casi 100 kilómetros, no llegaba a los 100 kilómetros y desde el principio de la etapa ya se continuaron los movimientos como este corredor del GSC Blagnac que atacó con fuerza y rápidamente pudo abrir una renta de 6 segundos aquí en las rampas del Alto de Orio y por detrás, mientras tanto, también vimos que desde el principio había un pelotón bastante estirado entre los que el líder no se mostraba en los primeros puestos de cabeza, parece ser que quería reservar, ahí tenemos también el ataque de Imanol Díaz que parece ser que iba a buscar los primeros puntos de las metas volantes ya que estaba en segundo lugar a 4 puntos empatado con Joni Zaguirre y ahí tenemos otro corredor del Lizarte, acompañado de otro también del Sinaun Enfisport y como habíamos dicho a Imanol Díaz, ahí ataca también Jonandrin Sausti tirando de ese grupo multitudinario ya esta vez con menos de 140 corredores en la vuelta al Vidasoa y rápidamente llegaríamos a la meta volante de Cestoa en la meta volante de Cestoa se destacaban ahí en el sprint 3 corredores que serían Joni Zaguirre, como podéis ver ahí, espintando por la izquierda seguido de Azcoiti del Lizarte por la derecha y Oliviero del Team Callback que entraba en tercer lugar mientras tanto, pelotón amontonado todos rodando en grupo con Lois Etud bastante atrás de ese grupo que vemos ahí del pelotón y ya en las rampas de tu meta el primer movimiento del día, valiente Elías Vega el corredor del equipo de Gorka Belok y el Sinaun Enfisport seguido de otro belga que ya estaba perdiendo aproximadamente unos 15 segundos a unos 3 kilómetros de coronar la montaña de tu meta y por detrás veríamos, pasando, pues no sabemos si premeditadamente o no las primeras dificultades para el líder un líder que se dejaba perder unos pocos segundos y por otro lado también teníamos a Martinelli que ya estaba perdiendo también una renta bastante importante respecto al pelotón principal se ve que la subida no es lo suyo y aquí veréis ahora en imágenes coronando el puerto de tu meta aquí vemos otros corredores como Antonio Angulo Peyo Laverría John Rivero y como os decíamos, el líder de la general Yuri Filosi, bastante atrás del grupo no sabemos si podría ser algún signo de flaqueza o simplemente estaba viendo carrera desde atrás para ver cómo respondían los demás compañeros y aquí vemos en primer lugar a falta de 49,1 kilómetros de meta coronaba Elías Vega en primer lugar el alto de tu meta seguido de un belga y aquí Arnaud Solé que intentaba eludir la vigilancia del pelotón Van Breussezen era el belga que coronaba en segundo lugar con 6, 4 y 2 puntos respectivamente aquí tenemos también a Diego Noriega seguido de Marc Solé también muy activo en el día de hoy como veréis además con la victoria final en la etapa y los hombres también de Gorka Beloki del Zirano Incesport pues que seguían comandando ese grupo pues igual un poco en favor de Elías Vega para que hiciera un poco más de renta al menos sin tirar fuerte y como os comentábamos aquí el líder Yuri Filosi ya se dejaba 15 segundos respecto al grupo en el que figuraba Lois Etud y ya en las rampas de allá a falta de 18 kilómetros se destacaban tres corredores Zima, El Estido y por otro lado Marc Solé el ganador de la etapa de ayer también estaban muy bien situados a Mezqueta y aquí viene el pelotón con Álvaro Trueba con Enric Mas aquí vemos también con Xave, Primer Gipuzcuano Josu Restarazu también con muy buena etapa en el día de hoy Óscar Hernández Daniel Sánchez el del Extremadura y Alain González que hoy iba a perder el líder de mejor Euskaldun en favor de Julen Amezqueta Arnau Solé también tras estar muy combativo en el día de hoy también parecía que estaba pasando dificultades en las primeras rampas de Orio ahí seguían con una renta de 13 segundos se destacaba ligeramente Martín Lestido y Marc Soler sin duda los corredores que están mostrando que son los más fuertes en esta vuelta al Vidasoa a falta de 18 kilómetros ahí seguía Loicetut encabezando el grupo perseguidor con el propio líder Yuri Filosi y sufriendo atrás algunos corredores como ese del Gomur que acaba de pasar o el propio Enric Mas del Special A Descontador Peñate Xave Yosu Restarazu y Jorge Argas también habiendo pasado en el alto de Meagas en los primeros puestos y aquí tenemos a Dani Sánchez y Alain González también que estaba perdiendo una renta bastante valiosa aunque podría tener margen para empalmar en la bajada aunque finalmente no lo hizo aquí otros corredores del Super Freud otros del Telco y ahí está el momento clave en el que se van estos dos corredores Martín Lestido y Marc Soler en prácticamente las rampas más duras de Aya cuando por detrás Zima tampoco podía seguirles la estela Yulena Mezqueta también ojo con este corredor de cara la general había unos pequeños metros respecto al grupo perseguidor que lideraba Calderón seguido también de Elias Vega de Eloy Chetú de Reguero de Álvaro Trueva de Yuri Filosi de Benito y de Ander Plazaola también muy buen escalador con muy buen resultado en el día de ayer y ahí también vemos a Jorge Arcas y Echave y Dani Sánchez también sufriendo en las rampas y por ahí para lo lejos tenemos que ver ahí está Alain González que se le estaban haciendo duras estas rampas estaba sufriendo apretando los dientes Francesc Zurita que se iba debido a la dureza de la cuesta se nos escapaba un poco de la cuneta y ahí venía también Fran García Ruz subiendo en las rampas de Aya y bueno ya cuando apenas restaban unos pocos kilómetros concretamente unos 4,1 kilómetros bueno también decir que Soler coronó primero en el alto de Aya pero bueno cuando quedaban 4,1 kilómetros la renta para Marc Soler era de 23 segundos respecto al grupo perseguidor en el que finalmente parece que no estaba pasando ninguna dificultad ni tanto el líder de la general como el de la montaña que son los grandes favoritos para esta vuelta al Vidasoa y ahí los vemos entrando ya en las calles de Orio comandado por los hombres del líder y ahí está Marc Soler a falta de 3,6 kilómetros ampliando una diferencia hasta los 25 segundos con aún la dificultad de Chanka por delante y ahí viene el grupo perseguidor del líder comandado por Zima Rabasi y el propio Yuri Filosi un grupo bastante multitudinario en el que rodaría más o menos unas 20 personas alrededor de las 20 25 personas con el propio Joshua Restarazu también con muy buena etapa en el día de hoy entre los mejores guipuzkuanos y aquí estamos las rampas coronando las rampas de Chanka con 10 segundos de diferencia Marc Soler seguido del grupo en el que ahí vemos que está atacando Loic Chetú parece que quiere restar los 7 segundos responde muy bien Yuri Filosi y el resto de corredores y aquí vemos que también han sufrido en estas rampas pues el propio Joshua Restarazu los hombres del Specialized Contador Elías Vega también ahí haciendo pegando los últimos bandazos a la bicicleta para lanzarla de cara a la bajada hacia meta y aquí tenemos en la recta de meta Marc Soler con escasos 3 segundos de diferencia que levanta los brazos y tenemos en segundo lugar en un sprint muy ajustado a Carlos Antón Jiménez del equipo Café Baqué seguido del Loic Chetú tercero que parece que está abonado al podio pero aún no consigue rematar ahí a lo lejos también veíamos otros corredores como los que mencionábamos antes Joshua Restarazu los hombres del Specialized Contador por otro lado también el Xave Ander Plazaola y Elías Vega el gran sin duda alguna el gran protagonista del día de hoy el costarigense muy valiente y aquí tenemos la fotofinish en primer lugar Soler con un tiempo de 2'47'41 segundo Jiménez tercero Chetú cuarto Kazmarek todos estos a un segundo quinto Benito sexto Filosi séptimo Enric Mas octavo Martín Lestido noveno Calderón décimo Seni ojo con este corredor también porque se han mostrado muy fuerte las rampas Rodas en décimo primer lugar el décimo segundo Reguero el décimo tercero Guerrero y así hasta Julena Mezqueta seguido de otro de los belgas y ahí entraba también Jorge no sé si sabíamos si era Jorge Arcas seguido de Álvaro Trueva que entraban todos estos al mismo tiempo respecto a la etapa general ya lo habéis visto primero Soler segundo Carlos Antón Jiménez con un segundo de diferencia y Chetú respecto a la clasificación general seguimos viendo que sigue habiendo ahora en este caso siete corredores en un abanico de siete segundos respecto al líder que sigue siendo Yuri Filusi un líder que abarca tanto el mayor de la general como el de la regularidad con 36 puntos frente a los 28 de Loic Chetú y que mañana aportará el mayor Mar Soler gracias a la victoria del día de hoy en la montaña Loic Chetú con 15 puntos y Elías Vega el valiente corredor costarricense del equipo de Gorka Beloki en segundo lugar con con escasos puntos de Loic Chetú y en las metas volantes lo mantiene Izaguirre tras las dos puntuaciones que había realizado en los sprints de Cestoa y Zarauz y como mejor Uscaldún a Mezquez Bueno estamos hoy con Loic Chetú segundo también hoy en la etapa parece que está abonado al segundo puesto y bueno un día duro con dos puertos de por medio bastante duros y bueno ¿cómo has visto la etapa? Hoy estaba muy bien pensaba que los italianos ibas a controlar la carrera pero estaba un poco menos fuerte hoy y hemos visto que los puertos muy duros son dificultad Solera arranca un poco pronto no pensaba que ibas a ir al final pero estaba más fuerte a ver mañana pensó que puedo ganar también el campo en el alto de tu meta hemos visto a un líder bastante atrás del grupo no sabemos si por flaquezas igual tú que has estado más cerca nos puedes decir algo si pero el italiano pasó su carrera casi atrás en el pelotón y pensaba que ibas a arrancar desde el último puesto con tu equipo arduo pero creo que ha estado un poco pronto hoy ya en la primera etapa o sea en la segunda etapa ya bajamos el Cibel ya hemos hecho una servición hoy también había un terreno propicio para la bajada e intentarlo ¿ha habido algún intento por parte del líder? si el líder no creo que se puede hacer hoy para mí pero porque el italiano es muy fuerte en bajada sube también sube bien y creo que vas a jugar entre los tres el bueno y ya por último mañana plato fuerte del día con Air Lights como juez principal ¿qué expectativas tienes? o bueno supongo que como el objetivo principal ganar la etapa como ya vienes diciendo ya que estás preparando la Ronde Lizard ¿no? si si estoy aquí para preparar la Ronde Lizard ganar etapa aquí es un objetivo porque son canterales de mi entrenamiento y a ver mañana no es perdido y tengo ganas bueno pues que tengas mucha suerte mañana muchas gracias Eloy